La película de animación Rey Mono, el héroe está de regreso, producida por China, fue proyectada en un preestreno en varias ciudades consiguiendo grandes elogios. La película tiene su origen en el mito clásico del viaje al oeste, que es muy popular en China. Basada en esta historia, la cinta añade una nueva expansión y presentación. El filme narra la historia del Rey Mono, quien fue accidentalmente salvado por un monje llamado Zhang Liwei. Durante sus aventuras, el Rey Mono recupera su poder sobrenatural y finalmente logra redimirse. Pasamos ocho años en la planificación para hacer la película Rey Mono, el héroe está de regreso. Estuvimos planeándola en los primeros cuatro años y haciéndola en los últimos cuatro años, debido a que en la actualidad lo que China carece no es la tecnología o el talento, sino la gente que pueda concentrar su atención. Así que tardamos cuatro años en hacer esta película. Y es impresionante, no importa si es la historia o la imagen. En la reunión del preestreno del fin de semana en Hangzhou, la película pasó la prueba del marketing. Sin importar si se trataba de gente mayor o de jóvenes, todos los espectadores hablaron muy bien del filme. Aunque la cinta no ha sido proyectada en China, ganó una buena reputación en los principales festivales de cine de este año como el decán.